Especialmente, dedicado a ti mamita Hermosa como una rosa, hermosa como el amor Fue la luz de una al mirarla, mis ojos y los brindó Es la sombra en el camino, que me protege en el sol Es el puerto de sufrir, que manda una bella flor Es el agua de mi vida, me quitaría esta sed En mi pensamiento vivé, y ahí por siempre la tendré Esta vista fresca y pura, en un bonito amanecer Inspiro en mi cosas bellas, ya la olvidaré Porque es preciosa, es hermosa, es la rosa En mi jardín yo quisiera tener Es el sueño que despierto Porque es hermosa como una rosa, hermosa como el amor Es la sombra en el camino, que me protege en el sol Que es tu sitio tan preciosa Eres tu, eres tu, pero me sufrí Que manda una bella rosa Cuando la tengo a un lado Mi corazón se alborota Ay, porque ella es tan linda Y es que es tan linda, tan bella y preciosa Pero me sufrí Pero me sufrí Que manda una bella rosa Que rosa y hermosa Pero que rosa más linda Que sale en el pasado Que cosita tan preciosa Eres tu, eres tu Pero me sufrí Que mira mira eh, que mira mira eh Que desea Que esta sombra en el camino Que me protege del sol Y por la luz que admira el sol Mis ojos iluminan con su amor Ven tu, me sufrí Que manda una bella rosa Que me tiene un roso angelical Una figura sensual Que a todo el mundo provoca Que cosita tan preciosa Eres tu, eres tu Ven tu, me sufrí Que vale una bella rosa Que cosita tan preciosa Eres tu, eres tu Ven tu, me sufrí Que vale una bella rosa Oye le digo que ella es la cuna Señores de mi enfermedad Y mi enfermedad Quererle por ella soy Oye que está donde la verdad Me sufrí Que vale una bella rosa Ay, que rosa Ay, que rosa Perfumada Es sufrí Y tierna aroma Que cosita tan preciosa Eres tu, eres tu Perfume sufrí Que vale una bella rosa Que cosita tan preciosa Eres tu, eres tu Perfume sufrí Que vale una bella rosa Que vale una bella rosa Que vale una bella rosa Gracias por ver el video.